Iniciamos con esta artista en el ámbito de La Insuperable y es que continúan lo que son las polémicas con esta pareja y La Insuperable asegura que Toxicrow tiene un hijo en la calle y pide a su madre hacerle un ADN. La Insuperable sorprendió a todos mediante un live desde su cuenta de Instagram cuando hace un llamado a la madre del hijo de Toxicrow para que ésta dé la cara y enfrente a Toxicrow por la manutención de su hijo y a la vez pidió que le haga un ADN. Vamos a escuchar las declaraciones. Es humilde mujer que no sé de qué campo es, no sé dónde estará metida, no sé dónde la tienen encondida. La mamá del hijo de Toxicrow es tu oportunidad niña, sal, sal con tu hijo. Reclama de la paternidad de tu hijo a ese hombre, no te va a pasar nada, olvídate. Sal con ese niño en brazos, no sé cuánto años tienes, si tiene 8, 9, 10. Sácalo, aprovecha, ponle la 24-02 a Toxicrow y que te pague todos los cuartos que no te ha pagado. Estos años encondidas, sal con tu muchacho, aprovecha, llévate de mí que la loca, te voy a apoyar muchacha. Sal con tu hijo, tú sabes que si de él no se puede, si ese muchacho es de Toxicrow, olvídate que esos genes, mi amor, no fallan. Y dicen que mamá puta, hijo saca de culpa, ¿qué dicen? Sal con tu muchacho, hazle la prueba, hazle la prueba a tu muchacho, mi amor, y dile que te dé todos los cuartos que tienes que darte, por tú estás callando este tiempo y ponle... Bien, antes de continuar con este tema, ¿qué tenemos, Aris Mendes? Vamos a darle paso a esta llamada, directamente de los Estados Unidos, a T. Rivera, que quiere opinar del tema que teníamos de introducción. Ok. ¿Cuál le parece más atractivo, el hombre blanco o el hombre moreno? Adelante. Sí, eso es lo que estaban hablando ahorita. Lo que pasa es que si tú te das cuenta, Mendy, si tú observas el hombre moreno, el hombre moreno de barrio, el hombre moreno de barrio, como que tiene siempre su picardía, su tigueraje, cuando tú ves un bonitillo, blanquito, eh, eh, no, eso como que nunca, nunca tiene ese tigueraje, como que no se nota, tú lo ves medio pariguayón, pero no es todo moreno, siempre tenemos eso en... Ay, ay... O sea que los blanquitos, tú quieres decir que los popis... No, no te equivoques, que ellos hay popis que tienen un tigueraje, ni ve Dios, y que tienen todos los códigos y los poderes de Greco y de todo, no te confundas. Sí, les gusta eso, sí, pero en la mayoría ellos hay muchos blanquitos, familia, y no se pierden eso, ¿eh? Es verdad que el tigueraje influye, es verdad, se está metiendo, pero hay gente dura ahí. Gracias por el honor de su llamada, familia. Bueno, ahí está. Vamos a continuar con el tema ahora, con esto de la insuperable. Miren, lo primero que hay que poner en duda, si realmente la separación está, porque ya nosotros lo hemos hablado acá, que esta gente, estos urbanos, se parecen mucho a la salud, que en la medicina, dos y dos no son cuatro. Con los urbanos, con la gente de las redes, dos y dos tampoco son cuatro. Hay que ver cuánto le da a usted. Entonces, me parece, de acuerdo al conocedor del área, el gurú de esta área, que es Angel Lizardo, ha dicho que eso es mentira, que esa gente está junto, que eso es para lanzar el tema, y qué más. Ahora, el tema se lanzó, ¿verdad? Tal y como él dijo. ¿Viene otro tema, o fue que ese no surgió el efecto, que sigue el tema, de la infidelidad y de la cosa? Tú sabes que yo iba a opinar eso, porque la hija de ella, la más grande, que no esté tóxico, que esté su relación primero, antes de ella estar con él, sacó un tema, que se llama tentación, muy buenosamente digo, porque hasta yo lo usé en una historia, muy bueno su tema. Entonces, ella hoy incluso, iba a estar en el programa, de Extremo Extremo, al mediodía, lo que fue una presentación, para llevar a cabo lo que es, esta canción, este nuevo tema. Entonces, personas, que ya estamos acostumbrados, y que ya hemos un poquito analizado, lo que es el sonido, están diciendo, de que este show ahora, del supuesto hijo de tóxico, en la calle, es para, que ellos se mantengan, en la palestra pública, de que nosotros, estemos atentos a su Instagram, para ver lo que es la promoción, de la nueva canción, de la hija del insuperable, me doy a entender. Eso es lo que ahora, se está especulando, porque, voy de acuerdo, con lo que tú mencionabas, hablamos un tiempo, de la supuesta separación, luego supuestamente, se dijo, de que habían vuelto, entonces, no se habló más del tema, entonces, ahora solamente, están enfocando, en la nueva carrera, de la hija del insuperable, la más grande, que es Scania, con su nuevo tema, entonces, nos estamos girando a eso, de que están ayudando, a la hija, a salir, y echar, para adelante, me entiendes, porque, ella es muy buena, tiene un buen, grupo de seguidores, está ayudada, como dice Angie, de los TikTok, de los YouTube, de aquí, pero tú sabes, que si sus papás son figuras, son los que dan el impulso, de verdad, entonces, para mí, puede ser, de que vaya de la mano, para que estemos atentos a eso. Atención, talento, si vas a grabar un tema, recuerda, o dejarte de dar una galleta, en público, o, humillar a una mujer, o, qué más, o decir que tu mujer te pegó cuerno, o hablar de que, tienes un hijo en la calle, y ese tipo de cosas, son las, son los métodos, hoy en día, que se utiliza, para promocionar disco, eh, ya lo sabes, parece un tanto, eh, contraproducente, pero es ya, lo que nos tienen acostumbrados, estas personas, del entretenimiento, no solo en la República Dominicana, porque mucha gente quiere, eh, crucificar, eh, y decir que es aquí, no, es al contrario, lo que pasa es que, aquí en el país, se está implementando esto, desde hace unos años, pero en Estados Unidos, son el final, con esta, con esa práctica, luego de ahí, sigue Puerto Rico, y para mí, los mejores, capitalizando, los sonidos, son los colombianos, es verdad, saludos para Karol G, bendiciones Karol, es verdad, es cierto, pero mira, se ve un poquito bochornoso, el utilizar esto, de parte de la insuperable, eh, lo que es, vamos a poder decirlo, involucrarse, porque si todavía tenemos en la mente, maquinando de que fuera cierto, de la separación de G Toxicro, es un tema que ella no debe de tocar, porque ella es la esposa, en este ámbito, si no están separados, o la ex esposa, para yo hacer un live, hablando de algo que hizo mi esposo, y ya haciendo un llamado, en un live, a esa persona, que él, con quien él estuvo en la calle, el único que debe de tocar este tema, es Toxicro, cuando él quiera tocarlo, no yo, y corregirte ahí, que en la calle no se tiene hijo, todos los hijos son de la casa, al disuperable, acordarle eso, en la calle no se tiene muchacho, es lo primero, pero, es penoso, que la gente, recurra a este tipo de cosas, se denigrar a su propia familia, y esos son los que mañana, empiezan a pedirle al público, que los respeten, oíste, es mi vida, no se metan en esto, no publiquen, exactamente, para que, entonces, para que, para tu poder, tener el argumento, de decir, respétenme, respétate, y luego te van a respetar, no, y ya tocó un punto importante, que decía no, porque el niño, el niño no tiene la culpa, estamos claros que no la tiene, pero, cuando él sea más grande, y digan, ma, y cómo fue entonces, que nos dimos cuenta, tú te dices cuenta, que era mi papá, y tú hablaste, no, porque la que era mujer, hizo un like, y me dijo que saliera, y yo salí, porque no aguanté la presión, y salí, por eso, fue que dimos paso, y estamos todos, como una familia feliz, la familia peluche, me doy a entender, o sea, que independientemente, las palabras que ella diga ahora, en un futuro, le van a afectar a ese niño, por eso es que hay que medirse, y manejar esa parte mejor, si esa, si de verdad, está pasando eso, pero ustedes que siguen a los urbanos, de cerca, ustedes han visto, primero, el asunto de la separación, ustedes creen, que esta separación, es real, y lo segundo, es, ya de lo del tema del niño, porque acuérdense, que lo mismo decían de, de Anuel, cuando estaba con Yailin, y la gente decía, que no, que era mentira, resultó ser verdad, y no tanto verdad, sino que hoy, la padrón es esa, si, es así, o no, si, entonces con este caso, ustedes no se han metido, un chismapallá profundo, o sea, el departamento de investigación, y de llavavida forense, no se han puesto, a comparar la prueba, de que mira, le dio la idea de esta foto, la borró aquí, bueno, yo como no soy fiel consumidora de ellos, yo no sé, te puedes decir Angel, Angel cuando venga de vacation, que venga y te lo diga, pero yo no soy fiel consumidora de ellos, atención Angel, le damos seguimiento, a todos los que están de vacaciones, no aceptamos fotos en el campo, no bebé, te estamos dando seguimiento, queremos ver fotos tuyas, en hoteles, resorts, pomposos, porque te estás buscando en la funda, y no es justo, que vengas a matarnos a nosotros, de que con una foto, en la bajada, sin desnigrar la gente en la bajada, pero di que allá, en el río, di que en la posidad, no Angel, no.